Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de el orden de un elemento. Y bueno, como no hemos definido qué es el orden de un elemento, vamos a comenzar por eso. Y bueno, pues consideremos G un grupo cualquiera y un elemento en nuestro grupo. Y bueno, definimos el orden de A como, vamos a denotarlo así, así como valor absoluto de A, pero en realidad se lee como orden de A, y este va a ser la cardinalidad del subgrupo cíclico generado por A. Así que, en principio, por definición, si queremos saber cuál es el orden de A, pues lo que tenemos que hacer es calcular justamente el subgrupo cíclico. O sea, vemos, bueno, consideramos el subgrupo generado por todas las potencias, vemos cuántas potencias distintas hay de A, y ese va a ser el orden de nuestro elemento A. Y bueno, vamos a recuperar los ejemplos que teníamos del vídeo anterior donde vimos este subgrupo cíclico. Y por ejemplo, vimos que si consideramos S3, la transposición 1, 2, entonces el subgrupo cíclico generado es este de aquí. Entonces, esto lo que quiere decir es que el orden de la transposición 1, 2 es 2. Y también vimos que el subgrupo cíclico generado por el 3 ciclo 1, 2, 3 es este de aquí, que tiene tres elementos. Por lo tanto, el orden del 3 ciclo 1, 2, 3 es 3. También vimos, por ejemplo, que si consideramos el grupo Z y el elemento 2, pues entonces el subgrupo cíclico generado por 2 es lo que se conoce como 2Z, y pues 2Z son todos los enteros pares. Entonces, el orden del 2, pues es infinito, ¿verdad? Porque este subgrupo tiene infinitos elementos. Un ejemplo que no vimos en el vídeo anterior, pero pues que, bueno, podemos ver en este momento, es que si tomamos un grupo cualquiera y su elemento neutro, entonces el subgrupo generado por el neutro, pues es el neutro mismo, ¿verdad? Porque todas las potencias del neutro son igual al neutro, entonces esto lo que implica es que el neutro de G tiene orden igual a 1. Vamos a ver otro ejemplo, y vamos a considerar Z entre 7Z, o sea, los enteros módulos 7 y este elemento 3. Entonces, pues el subgrupo cíclico generado por el 3 es el siguiente. Pues tenemos el neutro y también tenemos el 3, pero además pues también tenemos todos los múltiplos de 3, ¿verdad? 2Z es 6 y luego deberíamos de tener 9, pero 9 es congruente con 2 módulo 7 y luego tenemos 5 y luego tendríamos 8, que 8 es congruente con 1 módulo 7 y luego tenemos el 4 y después del 4 tendríamos el 7, pero es congruente con 0 módulo 7, entonces ahí termina. Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, tenemos todos los elementos, o sea, todos, todos. Esto quiere decir que el subgrupo cíclico generado por el 3 es todo el grupo y esto en particular lo que nos dice es que el orden de este elemento, pues es 7. Y listo. Ahí hay algunos ejemplos, espero que sean ilustrativos, y ahora vamos a pasar a un teorema. Bueno, para este teorema vamos a considerar G un grupo cualquiera, un elemento A en G que sea de orden finito. Esto quiere decir, por definición, que el subgrupo cíclico generado de A es finito, o sea, es que nada más A tiene un número finito de potencias diferentes entre sí. Y vamos a llamarle M a este orden finito. Entonces, la conclusión del teorema es que M es el mínimo entero positivo tal que A a la M es igual a 1. O sea, es la mínima potencia de M tal que, pues ya me da la identidad. Y bueno, vamos a dividir en casos nuestra demostración. El primer caso es, ¿qué pasa si A es igual a la identidad en G? Pues claramente A a la 1 es igual a 1, y pues de hecho el subgrupo cíclico generado por 1, como ya habíamos visto, es este. Entonces, pues ya tenemos que, en efecto, el orden del elemento coincide con la mínima potencia tal que me da la identidad. Entonces, ahí está. Este caso estuvo fácil. Y bueno, el siguiente caso es, ¿qué pasa cuando A no es la identidad? Entonces, va a existir un entero K estrictamente mayor que 1, tal que 1, A y así todas las demás potencias hasta A a la K-1 son elementos distintos de G. Y la potencia que sigue, o sea, C I A a la K, pues es igual a A a la I, que pues está entre 0 o K-1. Sí, ¿verdad? Porque, o sea, me empiezo a tomar todas las potencias. A a la 0, a la 1, y luego me sigo hasta A a la K-1, y bueno, en algún momento tengo que comenzar a repetir potencias porque mi elemento es de orden finito. Como les dije, pues solamente hay un número finito de potencias distintas de T A en G. Así que, en algún momento tengo que comenzar a repetir. Entonces, lo que digo es, bueno, voy aquí a esta potencia, esta potencia, esta potencia, y entonces, en algún momento tengo que repetir. Ahora, pues, repito alguna. Quién sabe cuál, ¿verdad? Y bueno, lo que afirmamos, entonces, es que A a la K es igual a 1. O sea, sé que no solamente es que ya cuando, bueno, que cuando tomo las potencias y llego a la A a la K-1 y luego vuelvo a multiplicar por A, no es solamente que repita alguna potencia, sino que además me regreso aquí hasta el inicio. Y esto le daría sentido a porque se llaman grupos cíclicos, ¿verdad? Porque justo cuando tomo las potencias, si nada más hay un número finito de ellas, pues, entonces, siempre cuando llego a la más grande, regreso al principio. Y bueno, esto se puede verificar por contradicción, ¿verdad? Porque si A a la K es igual a A a la I con I mayor que 0, entonces, pues, lo que vamos a tener es que A a la K-I, pues, es la identidad, ¿sí? Y este K-I, como I es una de estas potencias de aquí, pues, este es estrictamente mayor que 0, pero a su vez es menor o igual que K-1. Y esto es una contradicción, porque entonces lo que estaríamos diciendo es que alguna de estas potencias que tenemos aquí es la identidad, pero habíamos dicho que todas estas potencias son distintas, aquí dice, son distintos entre ellos. Así que ya tenemos nuestra afirmación, que A a la K es igual a la identidad. Y ahora lo que vamos a demostrar es que K es igual a M, y con esto terminaríamos, ¿verdad? Porque por un lado M es el orden del elemento, y por otro lado K, pues, es el elemento, como vimos, es el más pequeño, tal que A a la K es igual a 1. Entonces, ahora sí vamos a ver que son iguales, que es exactamente lo que nos pide el teorema. Y, pues, bueno, lo que vamos a demostrar es justamente que el subgrupo cíclico generado por A es justamente este de aquí. Esto querría decir que justamente la cardinalidad de A, que por hipótesis es M, pues, también es igual a K. Eso es lo que vamos a demostrar. Y entonces, pues, lo que hay que hacer es demostrar una inclusión y luego la otra. Vamos a demostrar primero esta inclusión. Entonces, C A, pues, vamos a considerar un elemento en el subgrupo cíclico generado por A, o sea, C, una potencia de A, y vamos a llamarla concretamente A a la L. Y, bueno, por el algoritmo de la división vamos a tener lo siguiente. Pues, que existen Q y R enteros, tales que L es igual a Q por K más R, y R es mayor o igual que 0, pero es estrictamente menor que K. Y entonces, pues, vamos a tener que A a la L, pues, es A a la Q por K más R, que a su vez es A a la Q por K más, por A a la R, y esto a su vez es igual a A a la K, y luego todo esto a la Q por A a la R, pero justamente A a la K, pues, ya es la identidad, ¿verdad? Eso fue justamente lo que demostramos aquí en nuestra afirmación. Entonces, esto es igual a 1 a la Q por A a la R, o sea, sé que esto es igual a A a la R. Y como R es estrictamente menor que K, entonces lo que tendríamos es que A a la L, pues, justamente es un elemento de este de aquí, o sea, hace 1 A hasta A a la K menos 1. Y eso nos da esta inclusión. Ahora, la otra inclusión es mucho más sencilla, ¿verdad? Porque si yo me tomo un A a la I, pues, de hecho, cualquier A a la I, en particular los que están aquí, pues, por definición, siempre este está en el generado por A, porque estas son todas las potencias. Entonces, aquí en realidad no hay prácticamente nada que demostrar, y esto, como les decía, termina la demostración, porque ahora sí ya demostramos que el número de elementos en el generado por A, que por definición es M, pues, es exactamente igual a K, que es justamente el entero positivo tal, más pequeño tal que A a la K es igual a 1. Y listo, entonces ahí está la demostración completa. Y bueno, entonces, este teorema es muy bonito, porque, pues, nos dice justamente cómo calcular completo un subgrupo cíclico. A lo mejor al principio no es como tan obvio que se puede calcular así, pero, pues, sí es cierto, ¿no? O sea, empezamos con 1, y luego con A, y luego así nos seguimos, hasta que nos topemos con alguna potencia que ya sea igual a 1. Y esto, en caso de que nuestro elemento, pues, sí sea de orden infinito, ¿verdad? Si es de orden infinito, es otra historia, pero, al menos aquí sí podemos calcularlo así. Y justamente lo que nos queda es como una especie de ciclo. Y listo, eso es todo lo que les quería contar por este video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!